Hola amigos de Coparmex. Los emprendedores buscamos generar proyectos productivos, empleos y desarrollo comunitario. Para ello, creamos empresas que sean innovadoras y que se desarrollen en un ambiente de sustentabilidad financiera. Lo mismo debe ocurrir con los gobiernos de los estados y de los municipios, con cualquier tipo de gobierno. Si queremos que los gobiernos impulsen el desarrollo de México, desde su agenda local deben ser innovadores, privilegiando la sanidad de sus finanzas y la rendición de cuentas en el ejercicio de su gasto público. No debemos olvidar que el dinero que los gobiernos reciben es de todos los mexicanos. El problema de las finanzas estatales y la deuda subnacional es complejo. No es el monto lo que necesariamente nos debe preocupar, sino el crecimiento desmedido, el grado de compromiso respecto a las participaciones federales y la falta de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto. El Pacto por México ha trazado una ruta y un calendario. El siguiente paso en este acuerdo histórico es el saneamiento de las finanzas públicas estatales y municipales. Pero, ¿qué tan grande es el problema? En el 25% de las entidades federativas, el nivel de deuda es tan grande que ni todos los recursos que reciben de las participaciones federales alcanzarían para liquidarla. Los casos extremos son Coahuila, que para liquidar su deuda necesitaría tres veces el monto total anual de sus participaciones en ingresos federales, y Quintana Roo, que ocuparía más del doble de sus participaciones para solventar sus obligaciones financieras. Actualmente, el monto total de la deuda subnacional es de 406.765 millones de pesos. El vencimiento promedio de la deuda es de 17 años y se enfrenta a una tasa de interés promedio del 6.4 anual. Los años de mayor crecimiento de la deuda en estados y municipios han sido 2009, 2010 y 2011, donde casi se duplicó el monto total de las obligaciones financieras estatales. En el caso del municipio, sabemos que el municipio es la esfera de organización más cercana a la gente, es donde ocurre la vida cotidiana de las personas y donde los gobiernos proveen los servicios más necesarios para todas las familias. La deuda de los gobiernos municipales en el año pasado alcanzó la cifra de 43.647 millones de pesos. El 50% de este monto está concentrado en apenas 20 municipios. La falta de responsabilidad financiera en este orden de gobierno tiene a varios municipios en el bureo de crédito, impidiéndoles el acceso al financiamiento, dificultándoles con ello el impulso al desarrollo de sus propias localidades. Pero, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, tenemos que revisar la ley de coordinación fiscal, que permite, en su artículo 9º, el uso de las participaciones federales como garantía para la colocación de créditos. Debemos analizar con todo rigor las condiciones para acceder a este tipo de financiamiento y exigir a los diputados locales que asuman la responsabilidad en la revisión de los préstamos que solicitan los gobiernos, pues es responsabilidad del Congreso Estatal aprobarlos o no. Aquí no se trata de que los gobiernos estatales ya no pidan créditos, se trata de que los créditos que piden sean sustentables en el tiempo y sirvan para el desarrollo y nunca para gasto corriente. Definitivamente el sector privado no puede estar de acuerdo con una política generalizada de rescate financiero a gobiernos que sean irresponsables en la colocación y liquidación de los créditos. Sentaríamos un precedente negativo que no incentivaría la disciplina fiscal. Al contrario, debemos buscar que los Estados incrementen su capacidad recaudatoria para que accedan al crédito sólo para financiar proyectos productivos de largo plazo. Los impuestos extraordinarios o los incrementos injustificados de impuestos ya existentes en los Estados no son el camino para elevar la capacidad recaudatoria estatal y municipal porque no brindan certidumbre a los inversionistas y reducen la competitividad de las comunidades. Antes de pensar en aumentar los impuestos, debemos pensar en reordenar las finanzas, recortando gastos innecesarios y revisando la estructura de gastos en prestaciones y en personal. En el orden municipal, por ejemplo, es posible elevar la recaudación del impuesto predial haciendo que los municipios participen en programas estatales para la actualización de registros catastrales, elevando las tasas con un umbral de exención suficientemente alto que permita lograr un esquema progresivo indispensable en un país con enormes desigualdades. En el plano estatal, la propia OCDE sugiere fortalecer los incentivos de los Estados para recaudar más ingresos, limitando las transferencias del gobierno federal y permitiendo a las entidades una mayor retención de sus ingresos marginales. Para elevar la transparencia y rendición de cuentas, la participación de la sociedad es indispensable. No sólo porque es destinataria de las acciones de gobierno, sino porque puede consolidarse en vigilante a través de consejos ciudadanos, revisando que las finanzas estatales y municipales se mantengan en orden y que los préstamos a los que se recurren en el orden local estén justificados y promuevan el desarrollo sin hipotecar el futuro de nuestras familias. Finalmente, queremos reiterar que en Coparmex no estamos de acuerdo en que los recursos de todos sirvan para subsidiar y rescatar a los gobiernos que han actuado con irresponsabilidad financiera, reconociendo a la vez a aquellas entidades y gobiernos municipales que sí han actuado con responsabilidad, sin hipotecar su futuro de manera no sustentable. Es responsabilidad de todos construir el México de justicia que queremos. Trabajemos juntos, trabajemos con alegría y esperanza renovada en lo que a cada quien nos corresponde. Muchas gracias, reciban un afectuoso saludo y muy buena semana para todos.